Música 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 Bueno ahí estamos Bueno Chela ahí estamos ¿Qué más nos dicen? ¿Qué más nos dicen ustedes? Argelia Ruiz No dice Jonas Hola en otro señores Soy Amélia Saludos a Gregorio Argelia Ruiz Argelia Saludos a Gregorio 2 la copia y 3 el mereque para que sea lo manarito cuál es la otra señores cuál es la otra agua loca buena tarde señor su amigo su cristal de la colonia residencial Zatateco en el ciudad de México buenos amigos saludos de la colonia residencial Zatateco en Ciudad México saludos ahí está Jesús ahí está Jesús saludos sony verlo robotron quién es el más ágil quién es el más venoso quién es el más noble una chuga su escudo, un corazón una buena chica vamos a tomar bueno yo te lo aprecio bueno bueno estamos que te las aprecio te las aprecio con las personas pues vio el cabello la casamos la casamos pero es que tiene dos mujeres para con las mujeres la única Hola, la única. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!